Bueno, bienvenido a la segunda parte de la guitarra clásica Pero de una forma fácil de aprender y segura No, 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 no No, 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 no Cuando le queda mal y quiere retroceder, solo tiene que presionar el control Z Las veces que quieras retroceder Listo Selecciono Y aquí está, entonces me voy aquí a donde dice Shading y selecciono el rayo X Ahí la veo, está en el centro, pero yo lo que quiero seleccionar ahora es toda la parte que está de lado a fuera Me doy al ratón en la parte derecha donde dice fase, aquí selecciono y selecciono toda la cara y voy apresionando delete o... Exacto Y se va aniendo toda teniendo en cuenta que no vaya ahí porque entonces se daña, tengo que volver para atrás Ok, ahí está el recorte, me voy a la perspectiva, aquí la perspectiva la veo, tiene... no está muy redondo, pero cuando uno presiona la tecla 3 en el número, en el teclado el número 3 se redondea, se pone bien, pero aquí en medio no se redondea como quiera, así que voy a presionar la número 1 y voy a solucionar eso, pero antes voy a multiplicar voy a hacer algo que tengo que hacer aquí porque después no lo puedo hacer voy a solucionar la línea y de seguida voy a seleccionar una y en el teclado voy a presionar la tecla de emplazamiento, así se selecciona todo de lo contrario tendría que seleccionarla una por una, y ahora lo que tengo que hacer es ir presionando shift presiono el ratón en la parte derecha y donde dice extrude ahí selecciono esa, ya ahora agarro, ya tiene el extrude puesto aquí para funcionar, pero con la R me funciona mejor aquí en el centro de la M amplifico la imagen, pero no es tanto, es mucho lo que quiero, un agujito para que pueda ver, ok ahí está bien, vuelvo y repito esa acción presionando la tecla G entonces vuelvo y presiono la tecla R y vuelvo amplifico otro chín, cascar otro chín, hasta ahí, ok entonces ahora me voy a extrude otra vez presionando la tecla shift, debo de seleccionar esto, ok presiono la tecla shift, el ratón en la parte derecha y extrude, esta vez lo seleccione todo junto ahora lo que tengo que hacer es sujetarlo por aquí, por la parte de arriba y lo levanto, ahí está la guitarra, ahora todavía está perfecta esta, ahora aquí necesita un hoyo en el centro, bueno lo puedo hacer seleccionar, ahí está seleccionado, pero abajo se va a seleccionar también, y eso puede echar a perder todo, entonces tengo que ponerla así, o irme a otra ventana, como esta por ejemplo, y oprimiendo la tecla control, selecciono apretando en el mouse, la parte derecha, arrastre, hasta que se seleccione todas las partes, como ven, y entonces vuelvo otra vez a la ventana, a la ventana de top de, aquí estoy en esta ventana, que siempre olvido su nombre, ok, ya aquí está seleccionada la parte que quiero y atrás está limpio, no hay nada, entonces presiono la letra y se va, ok, ahora la guitarra tiene en su hoyo, pero cuando yo le doy al 3, se va a echar a perder cuando yo le doy al 3, míralo, bueno, esta vez no, el que quede mal fui yo, me equivoqué, pero ahí está todo bien, el que está un poquito barricona, entonces eso se puede ocurrir, no pueden quedar esos bordes tan, 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 entonces, volvemos a la tecla número 2, presionamos, presionamos el mouse, la parte derecha, y elegimos, no, perdón, presionamos la tecla shift, con la parte derecha, y nos vamos a insertar, aquí insertar, de lo que aquí es, insertar línea, la insertamos lo más cerca posible, igualmente aquí abajo, y deseleccionamos, ahora ponemos el 3, y ahora también esta lisa, esta verdaderamente, ese es el cuerpo de la guitarra, asimismo, donde usted vaya, encontrará cualquier guitarra, verá que su cuerpo es así, y adentro, tiene su hoyo, volvemos a la número 3, seleccionamos, nuevamente, la línea, y con la barra, con la barra de desplazamiento, seleccionamos todo entonces, extrude nuevamente, que está aquí, que es lo mismo que presionando shift, entonces, aplicamos la R, que está aquí, lo mismo que apretar la tecla R, escalar, descalamos, volvemos, repetimos la acción, la tecla G, la tecla R, y en el medio siempre, en el lado amarillo, ahora repetimos la acción, pero nos vamos a la tecla W, que es de mover, entonces, en el lado verde aquí, le damos para abajo un poquitín, está bien, le seleccionamos, nos acercamos, y ahora aplicamos el 3, y ya la guitarra está super hecha, nada más queda darle textura, ahora falta la sobra. Bien, en el tercer capítulo continuaremos con la guitarra clásica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!